son las becas. Y en este caso vamos a hablar de becas en tecnología y programación. Por eso vamos a hablar con Constanza Ferrer, gerenta de Sustentabilidad de Telecom. Buenas tardes, Constanza, La Melga y Pablo Gado te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Y hablamos de becas, la importancia de acompañar a los jóvenes. Y en este caso, ¿ustedes han lanzado una nueva edición de Digitalers? Sí, correcto. La verdad que muy contentos. Es ya el séptimo año de Digitalers. Este programa que impulsamos desde Telecom para promover el aprendizaje en tecnología con cursos gratuitos orientados a jóvenes de todo el país. Así que muy contentos por la repercusión que está teniendo. y bueno, aprovechando la ocasión también para seguir invitando y difundiendo sobre el programa. Cuando hablamos de cursos, Constanza, ¿a qué refieren las currículas de estos cursos? ¿O qué herramientas útiles les hacen llegar estos cursos a los chicos? ¿O a los jóvenes? Les cuento. Perfecto. Son cursos gratuitos que se cursan de manera online, pero con clases en vivo. No autogestionadas ni webinarios grabados, sino clases en vivo. Tenemos más de 30 docentes que nos acompañan, que son personas activas en el mundo de la tecnología. Y hay distintos contenidos donde uno puede anotarse. Hay muchos lenguajes de programación, entre ellos Java, Python, .NET, Node, que son como los más demandados en este momento. Hay marketing digital, diseño UX, UI, data analytics, testing y otros contenidos más. Como decía, son gratuitos. La cursada varía entre 4 y 6 meses, con clases dos veces por semana. Como decía recién, clases en vivo. Y, bueno, en este momento tenemos abierta la inscripción. Hay un proceso de preselección. Y ya luego, en mayo, va a estar comenzando la cursada en sí. Un poco también lo que se privilegia en la selección son aquellos chicos que por su condición social o económica quizás no puedan pagar un curso de este estilo. o que se encuentran sin trabajo o que no tienen estudios universitarios y necesitan una oportunidad. Así que un poco en el proceso de selección tratamos de ir a estas personas como para ayudarlos un poco a formarse y adquirir herramientas en este sentido, sabiendo que la tecnología hoy abre como muchas puertas en lo laboral también. Y durante la cursada, bueno, además del contenido técnico, hay otras propuestas complementarias como talleres para presentarse a entrevistas. Hay instancias de charlas con referentes en tecnología que también cuentan como de primera mano su experiencia por este sector. Y al finalizar, bueno, quienes cumplan con las actividades de cada curso reciben un certificado también. Así que, bueno, ya lanzando esta edición, séptimo año, muy contentos con los resultados. Es un programa que queremos mucho. Es un programa que ya nos identifica, Constanza, me parece. Sí, exacto. La verdad que sí. Ya tenemos más de 2.500 alumnos egresados y con una comunidad súper linda de Digitalers. Lo que vemos es que el alumno de Digitalers es muy fanático del proyecto, muy agradecido por sobre todo. Y tenemos, bueno, chicos de todo el país que están participando. Buscamos también asegurar eso, ¿no? Como el sentido federal del proyecto, que es algo que también facilita el formato virtual. Y cada curso, digamos, también queremos que sea algo personalizado. No son grupos de 300 alumnos, sino realmente como grupos más pequeños, como para que se genere como un espacio de aprendizaje más cercano. Bueno, vos hablabas recién, perdón que te interrumpa, vos hablabas de una participación federal y creo que hasta equitativa, ¿no? ¿Cuántos jóvenes van a tener la posibilidad? ¿Con cuántos cupos cuentan para esta séptima edición? Son 1.500 cupos. 1.500 cupos abiertos. ¿Y cómo se pueden acercar estos jóvenes a esos cupos? ¿De dónde se pueden inscribir? Los que quieran participar tienen que ingresar a la web del proyecto, que es www.digitalers.com.ar. Digitalers con G.com.ar. Ahí van a ver, bueno, ampliada toda esta misma información que estoy dando, la currícula de cada curso, cómo son los contenidos, cómo son las fechas y demás. Y bueno, ahí pueden anotarse llenando un formulario. Y van a ir pasando distintas etapas de este proceso de selección hasta que inicie la cursada. Lo que está claro que son programas propios, son gratuitos, que son presenciales, que son en vivo. Y lo importante también es lo que deja este programa Digitalers a la comunidad. Vos decías que ya hay 2.500 egresados. ¿Ya han dictado más de 14.000 horas de contenido? Sí, sí, sí. Sí, porque son cursos intensivos, que además de las clases en vivo, tienen contenido asincrónico, que se llama una biblioteca de contenido, hay que acceder de forma complementaria a la clase en vivo. Y la verdad que este proyecto empezó como muy chiquito, hace ya siete años, como una prueba piloto, que de hecho era presencial. Después nos encontró a la pandemia con el desafío de reorganizar el formato para asegurar la continuidad. Y ahí fuimos al esquema virtual. Y el esquema virtual nos permitió llegar a todo el país, facilitando la participación, ampliando los cupos también. Así que bueno, desde entonces venimos sosteniendo este esquema virtual con estas clases en vivo. La verdad que tenemos un cuerpo docente espectacular, gente que aparte está activa en el mundo de la tecnología, con lo cual imparte saberes desde otro lado, con mucha práctica encima. Y bueno, cada año hacemos seguimiento a los chicos para entender cómo fue su experiencia y qué consideran ajustar o demás. Y la experiencia siempre es muy satisfactoria. El índice de satisfacción es muy alto. El de recomendación también lo es. Y muchos se encuentran también dando sus primeros pasos en el mundo laboral gracias a su paso por Digitaler. Con lo cual, nada, tenemos una comunidad de egresados re linda. Y bueno, la expectativa es seguir creciendo. Así que habilitamos nuevamente los cupos de este año. Está claro que la tecnología es la gran inclusión no solo a la vida general, sino también al trabajo. Por eso, vamos a repasar. Si sos joven, más de 18 años y estás en cualquier lugar del país y te gusta la programación o los oficios digitales, podés participar de estos cursos que serán de 4 y 6 meses de manera gratuita. ¿Y en dónde se pueden inscribir, Constanza? En la web del programa, que es www.digitaler.com.ar Muchísimas gracias por el contacto y ojalá tengan mucho éxito como han tenido en otras ediciones de este Digitalers. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por, nada, darnos espacio para seguir difundiendo lo que hacemos desde Telecom como aporte a la comunidad. Así que, bueno, los esperamos a todos en Digitalers. Gracias, Pablo. Así será. Buena semana, Constanza. Que sigas bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y era Constanza Ferrer, gerente de Sustentabilidad Telecom, que nos contaba de esta séptima edición de Digitalers. Gracias. Gracias.